...algo que no es menor, es nuevamente ver una obra terminada y un compromiso llevado a cabo por parte del Obispado, por parte del Ayuntamiento y por parte del Procuraduría. Pero esto es lo que se ve, magníficas instalaciones, una capilla preciosa, sencilla, austera, un edificio abierto, amplio... Y hay otra parte que no se ve, lo que está justo encima de aquí. Y lo que hay encima de aquí es un milagro, si me lo vais a permitir, para lo que hoy en día tenemos. Mientras que unos reman a favor de la cultura de la muerte, en este centro se va a apostar una vez más por la vida. Porque este local no va a ser solo un centro de orientación familiar, sino que nace con la voluntad de ser un hogar de vida. Y defino lo que es un hogar de vida. Un hogar de vida es aquel que recibe a mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo a pesar de todo. A pesar de no tener recursos, a pesar de ser repudiada por las familias, a pesar de ser dado la espalda por parte de sus amigos... Este centro va a acoger como acoge ya hoy a dos madres para que dos vidas puedan seguir con el mismo derecho que tiene cualquier otro ser mágico. Ese es otro compromiso más que se ve y que no se ve. Porque la Iglesia, como siempre, no presume de las manos de la ciudad. Pero yo quiero presumir en su nombre porque me parece digno de munición y de adazo. Así que bueno, esto será un COF. Va a atender a muchas familias. El COF de Getafe yo creo que ha atendido en el año pasado 300 familias. ¿Algún veces habrías dicho? Pero es genial. Bueno, 300 familias no sé si llegaremos a atender. Pero está claro que a partir de aquí, municipios como Villanueva, La Cañada, como Brunet y tantos otros, van a tener un centro donde lejos de ser un mero despacho como había antes, va a ser un centro abierto donde puedan venir las familias y su conjunto a tener una terapia de grupo. A poder ser atendidos por científicos profesionales como la socióloga y la doctora que nos han estado explicando las funciones del propio centro. Se van a tener un sacerdote y un guía espiritual que creo que es el vicario de la Iglesia de Santo Cristo de la Misericordia. Me parece que es un judío como área territorial. Bueno, en cualquier caso, que van a tener todo lo que un centro de este tipo puede afectarles. Y que además, insisto, que apuesta por algo tan denostado, tan políticamente incorrecto hoy en día como es la vida. Sorprendente. Pero nosotros aquí en Guadilla, que siempre lo hemos dicho, que sí que defendemos como ayuntamiento la vida, que sí queremos ayudar a las madres que quieren seguir adelante con sus embarazos y que no lo han podido hacer hasta ahora porque no tenían recursos, también poniendo nuestro granito de arena, cediendo el suelo de este centro para que nuevas vidas vengan al mundo y que nadie, ninguna ley, ningún político les diga lo que tenga que hacer. Así que yo creo que ese es un motivo de orgullo para todos. Sé que probablemente alguno, después de escuchar estas palabras, que seguro que las hablarán, se escandalice, pero a mí me parece que apostar por la vida es lo más progresista que se puede hacer en el político y en todos los empleos. Así que, enhorabuena a todos, enhorabuena a vos, Joaquín, y muchísimas gracias a Baco Santander nuevamente por su compromiso, gracias a la dirección, y muchas gracias a Luis por mi familia. Enhorabuena a todos y gracias por asistir.